Muy buenas tardes, a lo largo del fin de semana seguiremos hablando de lluvias generalizadas a prácticamente toda España. Un sistema frontal ya hoy ha dejado de un nuevo sistema frontal que esta tarde reactiva la inestabilidad en áreas de la mitad noroccidental. Fíjense Meteosat, ese sistema, ese frente de hoy alejándose de áreas del nordeste y aquí una nueva perturbación aproximándose ya por el noroeste peninsular. Este frente atlántico será el encargado de barrer toda la península en las próximas horas, dejando de nuevo lluvias a su paso. Pero sí es cierto que si bien esta tarde ya comenzará a regar áreas de Galicia, de Asturias, de Castileón, Norte, Extremadura, será por la noche, madrugada y primeras horas cuando tengamos entrado en la franja central de la península y ya media mañana desplazándose a áreas del este. Con esto quiere decir que la tarde será mucho más tranquila con cielos que predominan pues poco nubosos en muchas zonas de España. Algo más importante podrían ser a primeras horas en el País Vasco, en Navarra, pero donde sí que se van a reforzar por la tarde va a ser en áreas de Andalucía, del Estrecho, en Melilla, Málaga, en Almería, en Granada. Lo cierto es que esperamos una nueva perturbación que se formará a partir de mañana por la tarde y dejará un final de fin de semana y un arranque de semana complicado, especialmente en áreas del sur peninsular, algunas lluvias débiles hacia el norte, baleares, también en Canarias por la mañana, con una cuota que se queda en unos 1.000, 1.200 metros y las temperaturas de momento con poquitos cambios. Seguimos aún con valores bastante suaves en buena parte de España. No van a experimentar cambios significativos. Arrancamos semana, fíjense, con esa perturbación va a ser la que marque el tiempo. Precipitaciones abundantes, generosas, incluso con tormentas para el lunes en muchas zonas del centro sur peninsular y al martes incluso también las tendremos centradas en áreas de la mitad norte del país. Un consejo y seguimos con más. Hoy todo parece volverse inestable, pero con algunas cosas necesitamos estabilidad como en el precio de la luz. Por eso Iberdrola Clientes ha creado el plan que lleva la estabilidad a tu hogar. El plan siempre estable de Iberdrola. Pagarás siempre lo mismo, todas las horas, todos los días, todos los meses, durante cinco años sin compromiso de permanencia y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Seguiremos con un tiempo variable, lo que resta de fin de semana. Hoy nubosidad más abundante, algunas lluvias también que se detectaban de costas del norte. Esta noche les esperamos con mucho más. Feliz tarde.